Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis. Estamos en una partida de 1 contra 1 de 5 millones y bueno, vamos a jugar contra Damo Tau, nivel 48. Nosotros somos el rojo. Y bueno, pues vamos a ver qué estrategia podemos hacer para esta partida. Recordad a mis suscriptores que pongan un comentario y dejen like. En este vídeo entrarán para ese sorteo de un millón de monedas que vamos a celebrar el día 1 de enero de 2023. Y bueno, por dicho esto, vamos ahora sí a centrarnos en la estrategia que vamos a hacer para esta partida. Y a ver si también los dados nos acompañan un poquito. Bueno, vamos a contar así. Se toca jugar el jugador amarillo. Y mira, ahí viene Papá Noel y a ver qué nos da. Vamos a ver 5 almas o algo así, imagino. 6-5, vamos a contar con esta si nos salen dobles. Podemos dejar todavía esas dos atrás. Ahí tiene 3-1. Bueno, pues 2-1 que nos salen. Vamos a contar con esta. Toca jugar al amarillo. A ver qué es lo que hace. Bueno, pues saca ficha, un 5-4. Vamos a ir contando con esta. Ahí consiguió un 5 estático. Bueno, y vamos a sacar 6-1-7, que seguimos con esta. Ahí tiene doble 2, tuvo que quitar ese bloqueo. Ahí consiguió un 5-4. Vamos a contar con este 6. Y a ver qué hace ahora el amarillo. Bueno, pues 4-2-6. Y nos sale doble 6. Vamos a ir contando así. Seguimos así con esta. Me toca jugar al amarillo. Me va a sacar 6-4-10. Bueno, pues seguimos con esta. Seguimos así con esta. Me toca jugar al amarillo, 5-4-9. Me toca jugar al amarillo. Va a sacar doble 4. 6-4-4-6-2-8. Vamos a contar así con esta. Le toca jugar al jugador amarillo. Va a sacar 6-1-7. Vamos a contarle así. Le toca jugar al jugador amarillo. 5-4-9. 2-1, que vamos a contar, por supuesto, con esta. Le toca jugar al jugador amarillo. Bueno, pues ahí nos sale doble 6. Vamos a poner esta para acá. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, pues contamos así con esta. Le toca jugar al jugador amarillo. Va a sacar 4-2-6. 6-1-7. 6-1-7. 6-1-7. 6-1-7. 6-1-7. Vamos a jugarla así. Le toca jugar al jugador amarillo. Y lo pasa ahí tiene 6-3-9. Consigue cerrarnos. Pero vamos a jugarla así. Le toca jugar al jugador amarillo. Tiene 6-3-9. Bueno, ahí nos salió doble 3. No me interesa eso para nada. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Le toca jugar al jugador amarillo. Tiene 3-4-7. Vamos a jugar a jugar. Me ha hecho lo que me acaba de salir. Bueno, pues vamos a jugarla así Bueno, pues ahí tiene 4-3-7 Vamos a jugar así, le toca jugar al jugador amarillo Va a sacar 6-5-11 No me desdobles, dame el número bajito Vamos a jugar así, le toca jugar al amarillo Ahí tiene 5-1 Vamos a contar así Le toca jugar al amarillo Aquí un 3-5-5 3-5-5, tenemos que jugarla así A ver si hay suerte que saca un número alto Y no puede seguir cerrándonos Bueno, pues 6-2-8 Si nos come, nos hace un favor Bueno, pues pasamos así Y me puede comer, si nos comes, nos hace un favor No me desdobles, por Dios, que no es el momento Bueno, pues ya hemos pasado aquí Ahí saca el amarillo doble 3 Un 5-3-8 Bueno, vamos a aceptar ese doble 1 Vamos a ponerle aquí Lo jugamos así Ahí tiene 5-2-7 4-3-7 4-3-7 Que vamos a jugarla con esta Le toca jugar al jugador amarillo Ahí tiene 5-3-8 Bueno, ahí sacamos doble 3 Que lo vamos a tener que aceptar Vamos a jugarla así Le toca jugar al jugador amarillo Bueno, pues ahí consigo 1-5 Vamos a jugarla así Le toca jugar al jugador amarillo Va a sacar 6-3-9 Vamos a jugarla así Le toca jugar al amarillo otra vez Bueno, le voy a sacar 2-1 Vamos a jugarla aquí Le toca jugar al amarillo ¡Qué suerte va el seguro! Pero también puede comerme Como el Bea Bueno, pues ha decidido a comerme No podemos aceptar eso No, hombre, no Ahora sí Le hay que sacar un 5 Sí o sí Ahí tenemos ese 5 No, hombre, no me des dobles, hombre No me des dobles, cojones A ver si conseguimos que gaste Sus impulsos Bueno, ahí metemos Nuestra ficha, avanzamos así Le toca jugar al amarillo A ver si conseguimos Bueno, conseguimos que gastar un impulso Está pasando con los dobles estos dados, eh Ya creo que ya no me quedan Gemas Ya vamos a pelo Ya no puedo usar gemas ya Mira, tuvimos que quitar Ese bloqueo Bueno, ahí saca doble dos el amarillo Cinco y tres ocho Contamos el seis y tres nueve con esta Le toca jugar al amarillo Ahí tiene cinco y dos siete Vamos a contar así Le toca jugar Cinco y tres ocho Bueno, pues si nos quedamos con esa ficha Tiro de uno Ahí tiene seis y cinco once Necesitamos sacar un uno Y ahí está Bueno, amigos, ahí con Van a dejar papel con el famoso cierre de la muerte Ahí bloqueando al oponente para que no pudiera pasar Al final nos quedamos ya sin poder usar gemas Porque habíamos que hacer todos los movimientos Pero bueno, hemos estado ahí cerrando todo lo que hemos podido Y este dado genio me ha dado un montón de dobles Un montón de dobles Pero bueno, amigos Al final hemos conseguido una la partida Hemos hecho nuestro famoso cierre de la muerte Hemos bloqueado Y así es como se gana Con la estrategia Y un poquito de suerte Bueno, para poder participar en ese sorteo de un millón de monedas Que vamos a celebrar el día 1 de enero de 2023 Hay que estar suscrito al canal Dejar un comentario Y dejar un like en este vídeo Y con eso participaréis Para ese sorteo que sale en directo el día 1 de enero de 2023 Y dicho esto, amigos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la vista, familia!